¡Buenos días! Aquí está nuestra primera máquina 300 toneladas para exportar a España. Estamos haciendo pruebas con rubor. El controlador rubor. Pantesa. El lengua española. Pierisil. Pierisil. Rere de estado sólido. Rere de seguridad. La placa para rubor. Aquí está el gabinete eléctrico. Rere de seguridad. 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 Sizz. Rere de seguridad. Mendoca del condimento. la safety Abang ba si the motor el bronco de bárbara para cierre de la zona de la zona Space Pete Google Google Gracias.